Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo Escuchen y traten de comprender No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre Lo que sale de la boca eso es lo que mancha al hombre Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús les respondió Las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz Déjenlos Son ciegos que guían a otros ciegos Y si un ciego guía a otro ciego Los dos caerán en un hoyo Palabra del Señor Es muy duro este Evangelio Como para poderlo comentar Casi casi hasta me da miedo Porque es muy agresivo A veces leemos el Evangelio con toda tranquilidad Y no nos damos cuenta Cuánta trascendencia hay para nuestra vida en las palabras que dice Jesús Pero en realidad vamos a tratarlo como es Es duro y entendamos lo que nos quiere decir En el fondo hay muchos ciegos Si analizamos en la vida Hay muchos ciegos Yo me he encontrado muchos tipos de ciegos Me he encontrado el ciego que tiene ojos en la cara Y que ve Y dice que ve Insiste en decir que ve Pero no hace No hace conforme a lo que ve Existe el ciego Que veía Pero empezó a ser ciego en un momento dado de su vida Por algún accidente Y de alguna manera su vida pasada cuando veía Le trae luz a su oscuridad Porque sabe por donde caminar Sabe donde están las cosas No es un ciego de nacimiento Trabaja y hace de alguna manera Cosas que parece que las hace como si viera Hay algunos ciegos que ya nos volvemos ciegos A la edad anciana Y decimos que es la vejez Y ya no vemos Inclusive en algún ojo a lo mejor ya no vemos O ya no vemos todo lo que podíamos ver a través de los dos Y ahora dicen que hacen operaciones Y nos recuperan la vista Como me ha tocado con una persona que me dijo Ay veo Pero mejor hubiera sido que no me hubiera operado Porque ahora veo cosas que no debería ver Que me traen problemas Preferiría no haberme operado Y existimos o existen ciegos desde nacimiento Ciegos que nunca han visto la luz Ciegos que esa es su vida Nacieron así No anhelan más Pero a mí me llaman la atención Los ciegos Que empezaron a ser ciegos A la mitad de su vida Porque esos si han visto la luz Y por tanto a veces Les entra un trauma tremendo Pero conozco un ciego Que verdaderamente es maravilloso Como se mueve Y la alegría que trae A pesar de ser ciego Todas estas diferencias de ciegos Nos abren luz en este pasaje Y nos pueden decir algo En realidad cuando empieza el evangelio Empieza diciendo que los escribas Y fariseos Vienen a hablar con Jesús Y se presentan ante él Y le reclaman No le reclaman a Jesús Porque ya se han metido varias veces con Jesús Y Jesús les ha dado respuestas Que verdaderamente Los deja a ellos callados Ahora se meten con sus discípulos Y le dicen ¿Por qué tus discípulos No guardan la tradición? En definitiva Le están diciendo Oye No eres tan buen maestro Como pareces Porque los buenos maestros Siempre tienen buenos discípulos Y enseñan bien Tú no debes ser buen maestro Se meten de manera indirecta ¿Qué es lo que andan haciendo siempre Los fariseos y los escribas? Siempre obran Con dolo Con engaño Tratan de sembrar cizaña Tratan de destruir Al maestro Que les está robando la chamba En realidad es eso Se están llevando Jesús a toda la gente Y la gente dice Este no habla como los escribas La gente lo dice Este no habla como los escribas Ustedes imagínense Para uno que tiene todo el trabajo Y que tiene la gente Pensemos en un doctor Que se hace famoso Y todos los clientes Van con ese doctor Y de repente Aparece otro doctor Que también se empieza a oír Que es bueno Y se empiezan a ir De un doctor a otro ¿No le entrarán Medio celos Al doctor antiguo? Esto es lo que está pasando Los discípulos De Jesús Ya son más Que los discípulos De los fariseos Por tanto Vienen los celos Y viene la inquietud Tus discípulos No guardan la tradición Y deberían guardarla ¿Qué se saca de esta lección? ¿Que la tradición es importante? Claro Es importante en cualquier parte No se puede vivir Sin lo que viene de atrás A veces andamos diciendo Ay no Los papás ya son viejitos Ay ya se quedaron antiguos Y queremos como desecharlos Pero en realidad No se puede vivir Lo que se está viviendo Sin lo que hubo antes No se puede ser hijo Sin un padre No se puede caminar En la ciencia para adelante Si la ciencia de atrás No existió La tradición es importante Y quien desecha Y quien desecha la tradición Desecha sus propias raíces Por eso el papa Insistentemente El anterior y este Vuelvan a decirle a Europa Donde está Perdiéndose la fe Y muchas cosas Europa Recuerda Tus raíces Y eso se puede decir También aquí América Recuerda Tus raíces Y de hecho Cuando recordamos Las fechas importantes De este país Siempre estamos recordando Quienes fueron los fundadores Que fue lo que plantaron No podemos olvidar Lo que ellos hicieron Yo no puedo olvidar Mi tierra No puedo olvidar Mi padre Mi madre Así fueran buenos O no fueran buenos No me importa Como hayan sido Pero no los puedo olvidar Y Jesús De alguna manera Es lo que está diciendo Indirectamente Ok Si las tradiciones Son importantes Pero Que hay de importante En la tradición La tradición nada más Y aquí viene otra lección Que podemos aprender De esto Nosotros ¿Por qué a veces Somos católicos? Por tradición Mi abuelita Lo hacía Mi abuelita Me enseñó Mi abuelita Quiere Y quería Que todos fuéramos católicos Mi abuelita Quiere que nos casemos Mi abuelita Quiere que hagamos La primera comunión Pero si la primera comunión Es nada más Tener fiesta Si nada más Es esa tradición De una reunión familiar Donde todos nos divertimos Y el que menos se divierte Es el festejado Porque está perdido Entre gente adulta Si se trata De una primera comunión O un bautizo El niño es el que está Olvidado allá En la habitación Escondido Y los demás Están divirtiendo A costa del niño Que está llorando Entonces están guardando Una tradición Sin sentido Lo que Jesucristo Ya casi les dice Es eso Que de qué sirven Las tradiciones Si nada más es Lo hago porque lo hicieron Pero no sé por qué Ni sé para qué Por eso Después Jesús No se mete Con los fariseos Dice nada más A la gente Escuchen y traten De comprender No es lo que entra Por la boca Lo que hace daño Al hombre Como diciendo Si yo me lavo las manos O no me las lavo O microbios Vienen en la comida No es lo que hace daño Al hombre Sino lo que viene De dentro Y de dentro Viene lo que en otro pasaje Jesucristo diría Los odios Los rencores Los resentimientos Hay personas Que se pudren Sin comer nada Viven amargados En su tristeza En su angustia En su dolor En sus traumas Inclusive Se quejan Que el Señor No los quiere Que ya los abandonó Se quejan de todo Lo único que les falta Es quejarse De su acta de nacimiento De todo De todo se quejan De la casa Donde están Del pueblo Donde nacieron De la mamá Que tuvieron Del papá Que también tuvieron Se quejan de todo Nacieron quejándose Y viven quejándose Y van a morir Quejándose Probablemente Si no resuelven Su trauma Porque lo de dentro Es lo que hace daño No lo que hacen Los otros Por eso hay un refrán Que dice Ande yo caliente Ríase la gente De nada me importa Lo que puedan decir Los demás Si yo estoy contento Y con Dios Y hago en mi corazón Y mi alma Le pongo amor A lo que hago Le pongo sentido No lo hago Para que me vean Es lo que viene A decir Jesucristo Y luego Jesucristo Viene a decir Otra respuesta Porque ya los fariseos Ya no hablaron Con Jesús Simplemente Le transmitieron El chisme A través de los discípulos Y los discípulos Fueron a decirle Sabes que los fariseos Están escandalizados De lo que tú estás diciendo Sabes que Andan criticando de ti Sabes que No les gustó Lo que tú dijiste Y entonces Jesús Todavía es más agresivo Dice Las plantas Que no haya plantado Mi padre Serán arrancadas De raíz Como diciendo Aquellos que no Pertenecen a mi padre Que no quieren Reconocerse hijos De mi padre Serán arrancados De raíces Y irán A quemarse Y a secarse Ya dice algo Muy fuerte Y lo segundo Todavía es más fuerte Déjenlos Son ciegos Que guían A otros ciegos Zúmbale Casi casi Yo me escondería Ya dije Me voy de aquí Porque me van a zumbar Más duro Y Jesucristo Dice una tercera Y si un ciego Guía a otro ciego Los dos van a caer En el mismo hoyo Es fuertísimo Lo que pasa Que a veces Lo leemos tan rápido Que no nos parece Como Un discurso bonito Es un discurso Bonito Está fuerte Pero está más fuerte De lo que parece Déjenlos Que son guías Que guían A ciegos Como ciegos Son ellos Pero yo puedo decir Más Que hay ciegos Que si pueden ser Guías de ciegos Cuando un ciego Tiene corazón Aun siendo ciego Entonces Puede guiar Porque lo que más importa No es si veo O no veo Sino si amo Y esto era lo que Les faltaba A los fariseos Amo Por envidia Por celos Fueron Metiéndose En su corazón La cizaña La podredumbre Que luego era La que sembraba También podredumbre Porque lo que viene De dentro Es lo que hace daño Y lo que viene De dentro Es crítica Difamación Destrucción Odio Rencor Resentimiento Celo Venganza Todo eso Nace de dentro Nadie me hace A mi vengativo Nadie a mi Me siembra malas cosas Yo Mismo soy el que Las dejo Que entren Y que Agarre raíz Ahí en mi corazón Por eso No debemos Más que tener corazón La tradición No importa Si no es Vivida Con amor No importa Lo que importa Es cuánto amor Pongo En aquello Que hago Y lo que hago Con amor Es lo que me gana Un tesoro En el cielo Amén Más que Gracias.